¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adercid y los invito a elevarse conmigo y mirar profundamente estos dos ejemplares de los Menem Truchos En esta ocasión tengo una de las piezas que más venía buscando estamos hablando de los Menem Truchos como al parecer se los conoce yo los conocía simplemente como el billete de Menem de los cuales creía que había uno solo no me acordaba que había un segundo billete se trata de unas piezas de campaña política que a la vez también si mal no me informé festejaban el cumpleaños del entonces presidente pero lo curioso con esto es que Menem hizo un billete con su cara el cual es realmente un billete hecho con con los métodos de impresión de los billetes reales este ya no tanto lo compré simplemente porque bueno ya que compré el primero y estaba este disponible simplemente para poder hacer el videíto más completo lo que hizo el tipo fue hacer un billete de verdad básicamente que no tenía valor impreso en papel moneda de la cual se encargó la mismísima casa de moneda de la nación al mando por ese entonces de Armando Gostañán a quien le valió una investigación por malversación de fondos la realización de este billete de la cual fue sobreseguido finalmente el primer billete fue realizado en 1995 cuando Menem terminaba su primer gobierno elecciones en las cuales arrasó y el segundo fue hecho ya como terminó su segundo gobierno que al parecer pretendía la famosa reelección como decía él lo que yo noto al comparar los dos billetes es un absoluto deterioro puesto que el primero es un billete impresionante la verdad de hecho es una pieza que si lo tocas tiene los relieves y todos propios de un billete es una pieza hasta linda inclusive se podría decir dentro de lo que puede ser lindo con este con este tipo mientras que el segundo ya es mucho más berreta así que para mí no habla muy bien el segundo billete no habla muy bien de Menem pero por ahí poniéndome en abogado del diablo puedo decir que este año si bien hizo este billete que es una poronga hizo una moneda también no he hecho no una sino dos monedas con su cara las cuales me encantaría adquirir está en el mercado libre pero bueno si quieren que les haga un videito gente a donarme un par de cafecitos así los compro porque ni en pedo voy a gastar plata en las monedas de Menem a menos que me las cruce a valores irrisorios pero si quieren que haga el videito y quieren hacer una donación tienen el cafecito en la descripción del video y yo los compro y les prometo que hago el videito pero bueno vamos a empezar a ejercer la filatelia la numismática y analizarlos parte por parte como les había dicho antes el billete fue realizado por la mismísima casa de moneda por lo que posee todas las características de impresión de un billete oficial primero el papel que es papel moneda aunque con un tratamiento de blanqueado que deja fuera a los clásicos pelitos fluorescentes que brillan cuando son expuestos ante la luz ultravioleta como podemos apreciar en este momento en el frente la impresión consta primero de una base de offset a tres colores para estos motivos cuasi psicodélicos típicos de los billetes luego en calcografía celeste y azul la cual reconocemos por su relieve que sentimos al rascar encontramos ante todo el rostro del susodicho Carlos Menem con un prominente y varonil orificio anal en el mentón la representación de su rostro es impecable y una muestra de su narcisismo también podemos notar en estas mismas tintas el escudo del PJ un falso número de serie cuyos números no son otra cosa sino el DNI del exmandatario y debajo de ella en letras muy pequeñas se llega a leer Chichone Calcográfica que es la imprenta que realizó el trabajo esta imprenta funcionó desde 1951 hasta el 2010 y como curiosidad les cuento que en 1992 el mismo año en el que salieron estos billetes Cavallo los acusó de ser en realidad propiedad de Jabran aunque luego se desdijo y festejó junto a ellos los 50 años de la empresa la leyenda un valor que estabilizó el país república argentina y un firulete loco son los últimos ítems hechos con esta técnica de impresión un pequeño solcito en serigrafía de tinta cambiante acerca a este ejemplar a sus contemporáneos de curso legal filigrana o marca de agua no tiene pero tiene una marca de presión con el escudo nacional que al verlo me llena de patriotismo en la esquina inferior de ambos lados se halla una suerte de isotipo con la M de Menem son diferentes en cada lado pero si los ves a trasluz se fusionan de manera emocionante al reverso podemos encontrar puro placer calcográfico a cuatro tintas cian, azul magenta o púrpura y naranja vemos la casa de gobierno bellamente retratada nuevamente la leyenda de un valor que estabilizó al país los años de mandato de Carlos Menem hasta ese momento y en una cursiva casi ilegible podemos leer partido justicialista nacional debo decir que el magenta es tan intenso que llego a sentir una fiesta en mis retinas el segundo billete mucho más rústico ya no pretende parecer un billete real sino que es más cercano al clásico folletín en época de elecciones impreso solo en offset en este caso con una foto de Carlos en lugar del grabado nos aleja a leguas de la gracia del billete anterior y en este caso el valor del billete es de 10 años de estabilidad vemos que el falso código indica sus años de mandato aunque en el reverso volvemos a ver el número de DNI con muchísima cautela para avisar que el billete es carente de valor sin hacer alusión a esta misma falta lo cual quedaría muy mal en época de elecciones en el frente ponen bien claro muestra aunque acompañado astutamente por de capacidad esquivando constantemente todo lo que uno pudiera retrucarle y representando muy bien la picardía audacia y rapidez del fallecido caudillo en el reverso vemos una imagen casi idéntica a la de la casa de gobierno del billete anterior aunque sin la técnica de la calcografía carece de la misma epicidad y a su lado encontramos el permítanme admitirlo super atractivo ISO logo de la campaña presidencial de Menem en 1999 que supo adornar todo tipo de chiches entre los cuales se incluía insólitamente un frisbee finalmente en la esquina inferior derecha nos recuerdan que Menem transformó y estabilizó un país sin ningún truco para ser visto tras luz este billete cierra como un simple folletito entre tantos con más pena que gloria aunque siendo justos se podría decir que el primer billete dejó la vara muy alta y bueno eso fue el review de los Menem truchos unos ítems super curiosos la verdad que a mi me encanta me encanta haberlos encontrado en este estado porque están como nuevos prácticamente los agarro y siento que estoy en el año 95 a punto de votar a Menem a ese nivel es terrible es muy fuerte esto el billete el primer billete la verdad es que me parece excelente es una cosa impresionante y además es un ítem creo que es un ítem bizarro histórico es de las cosas más bizarras que han ocurrido acá en Argentina y bueno además si acá nosotros coleccionamos cosas de los 90 más que nada que es más 90 que Menem que se comió los 90 la verdad es que me da un sabor amargo poseerlos por supuesto porque este tipo fue un terrible hijo de puta pero pero que se yo es era tan carismático que incluso estos billetes con esa cara tan bizarra también poseen un carisma impresionante es es increíble la verdad es que me me deja muy contento tener esto no creo que los tenga en exposición pero si los voy a tener guardados con algo de vergüencita en los archivos del búnker de Ercid ahora si les gustó el video y les gustan los videos que estamos haciendo lo que te voy a pedir es que si querés hacernos el aguante te suscribas al canal y actives la campanita para que youtube te avise cuando hay videos nuevos y que sobre todo compartas el canal y los videos con tus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo y lo bizarro seguinos en nuestras redes sociales que están en la descripción del video para estar en contacto y como ya les dije antes si quieren hacer donaciones para el canal pueden o mandarnos un mensaje por instagram para enviarnos alguna cosa que quieran mandarnos cualquier cosa que nos manden les hacemos siempre video o un cafecito a la cafecito app tienen todos los links en la descripción del video eso fue todo y espero que les haya gustado chao que nos manden en la descripción del video